El miércoles 29 y jueves 30 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Orgullo Rural, que organiza el Instituto de Desarrollo Rural en sus instalaciones por el sector de Tibás. Usted tiene la oportunidad de apoyar a productores rurales de Costa Rica, comprándoles directamente y sin intermediarios. Se trata de una experiencia única donde las personas podrán conocer cómo se procesan y de dónde vienen los productos rurales de la Feria del Orgullo Rural, actividad auspiciada por el INDER. Se esperan más de 60 emprendedores rurales apoyados por el Instituto. Se darán cita en esta feria dedicada a apoyar a los habitantes de los 29 territorios rurales de Costa Rica. En el caso de la zona sur, serán seis emprendimientos los que dirán presente. Se trata de Big Honey, que se dedica a elaborar productos con materia prima de las abejas, como son los jabones artesanales, y la Asociación de Productores Agropecuarios del Águila de Pejiballe con sus frijoles, El Aguileño. Ambos de Pérez Celedón. En el caso del territorio rural Buenos Aires-Cotobruce tendrán dos iniciativas, Cabañas Bonizú, que se dedican propiamente a dar hospedaje y alimentación, y el grupo de mujeres Socagrú, que trabaja máscaras, tejidos, flechas, tamales de arroz y chicha de maíz. Mientras, el territorio Osa-Golfito Corredores se hará presente con Oreba de Cacao, con sus proyectos de cacao silvestre, y Mijosca, que es joyería artesanal. La entrada será gratuita para que usted y su familia disfruten y apoyen a los productores rurales. Cabe indicar que la Feria del Orgullo Rural es una tradición para el INDER, con el fin de apoyar a los productores. Cabe indicar que la Feria del Orgullo Rural es una tradición para la Feria del Orgullo Rural.